¿Cómo pintar manzanas con acrílico? Con tu boceto ya listo, en cada una de las manzanas aplica la primera capa, mezclando amarillo medio con un toque de ocre. Puedes usar un pincel lengua de gato para las zonas más amplias. Sin embargo, esto no significa que debas cubrir toda la manzana en 10 segundos. La mejor forma de trabajar elementos realistas es avanzar por segmentos y trazar movimientos suaves para lograr que las pinceladas se difuminen. Así obtendrás un color homogéneo. Considera que el tiempo invertido se reflejará en la calidad de la pintura, así que no te apresures si tu objetivo es obtener una obra con mayor valor artístico. Claro que podrías terminar una manzana en 2 minutos. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre invertir 2 minutos e invertir al menos 10. Del mismo modo, te recomiendo no usar demasiada pintura en el pincel. Y quizá te preguntes, ¿cómo saber cuánta pintura es suficiente? Muy fácil. Si tu trazo deja algunos grumos de pintura, entonces debes tomar una cantidad menor. Por el contrario, si el trazo deja espacios en blanco, entonces necesitas tomar un poco más de pintura. ¡Gracias! 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 Conocidas! ¡Gracias! 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 Ahora continúa con una capa de rojo o carmesí, siempre procurando delimitar las formas con un pincel delgado, preferentemente un pincel delineador. La manzana partida puedes trabajarla combinando un amarillo ocre con mayor porcentaje de blanco para alcanzar el tono o apariencia de la pulpa. Sigue agregando algunos detalles con rojos más intensos y sobre esta veladura trabaja las sombras combinando rojo con verde para obtener un café oscuro. Es muy importante que identifiques las zonas de luz y sombra desde el inicio para que posiciones de forma correcta estos elementos. Recuerda que el método para conseguir capas homogéneas consiste en trabajar movimientos suaves sin agregar demasiada pintura en el pincel y te recomiendo esperar al menos 10 minutos para dejar que sequen las capas anteriores. De esa forma aplicarás la pintura sin problema. Sigue agregando sombras y nuevas capas de rojo para obtener una apariencia más natural. Ahora bien, para añadir luces en zonas específicas debes crear varias capas muy delgadas. De esta forma, aunque usemos blanco, el rojo de la manzana será perceptible hasta cierto grado y obtendrás un aspecto más realista. También es importante recordar que los colores no se usan en su estado puro. Debemos combinarlos con un color complementario para oscurecerlos un poco o bien, como yo suelo decir, ensuciarlos con otros colores. Esto es muy importante porque en la vida real nunca encontraremos colores tan llamativos como los propios colores en su estado puro, es decir, cuando los obtenemos del tubo o de la pastilla. No olvides trabajar los detalles en cada manzana, las pecas, algunas manchas sueltas ya sea con amarillos, naranjas o más rojos y por supuesto las semillas en la manzana partida. Yo dediqué cerca de una hora con 30 minutos para estas tres manzanas y mis resultados puedes apreciarlos en el video. Por eso es importante pensar qué tipo de pintura deseas obtener y dedicar el tiempo justo. Si te gustó el contenido, te invito a seguir el canal para recibir más notificaciones sobre los siguientes tutoriales, que abarcarán diferentes temas en medios como acuarela, pastel al óleo, wash y óleo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!